Seguramente que muchos de ustedes están esperando esta hora de la noche para tener y para ver nuestro debate de actualidad. Todos los martes la cita con Telemedina, Canal 9. Esta noche vamos a hablar sobre las tasas, sobre los impuestos, subidas, bajadas de impuestos. Hace unas semanas justamente hubo una sesión plenaria y se abordó en profundidad precisamente el tema de las tasas. Esta noche nos acompaña Juan Antonio Pisador, concejal del Ayuntamiento de Medina. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Ramón Prieto, que yo siempre digo que es el alcalde de los vecinos de Rodilana, aunque es el representante aquí en la localidad. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y además que es un hombre que habitualmente acude a todos los plenos, no quiere faltar a ningún pleno. Pudiendo y sin mi trabajo me lo permite, suelo aprovechar cuando pida a todos los concejales. Entonces, cuando tengo que hablar con ellos, no tengo que irles a buscar en sus despachos, entonces suelo aprovechar. Y nos acompaña también José María Magro, que es el portavoz del Partido Socialista y es concejal del Ayuntamiento de Medina. José María Magro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a comenzar precisamente por Juan Antonio Pisador. Vamos a comenzar con él porque hemos conocido a través de la portavoz de su grupo, bueno, que la subida de las tasas del último pleno, la subida de impuestos, pues parece que no está afectando a todos los vecinos por igual. Que se ha querido mirar un poco más por algunos vecinos, más pudientes económicamente. Vamos a ver, yo he estado informándome del margen que tienen estos cuatro impuestos que han subido y veo que no existe margen para subir, o sea, ni margen ni necesidad. Y es por lo que nosotros nos hemos posicionado contrario a la subida de estos cuatro impuestos. Yo creo que no es una cuestión, como se dijo, de justicia social. Yo creo que justicia social, justicia, si hablamos la palabra justicia en todo su valor, es cuando, si el Ayuntamiento está necesitado en sí, de esa subida, vamos a hacer una subida en condición. No quiero decir que subir más, sino que hacer una subida global, es decir, subimos global, pero cuando subimos cuatro tasas a cuatro grupos determinados, entonces yo ya veo un poco de querer meter mano donde no toca. Y es por lo que nosotros nos ponemos en contra de esto. ¿Por qué digo que no hay margen en esta subida? Mira, para que los seguintes lo entiendan, está el impuesto de vehículos de tracción mecánica. La ley marca un mínimo, marca un mínimo que sobre ese mínimo no puedes bajar. O sea, la ley exige que haya un impuesto de circulación y te marca un mínimo, pero te da la opción de incrementarle con un corrector. El problema de estos cuatro impuestos que tenemos en Medina, que se han subido, es que el Ayuntamiento lo que ha hecho es no subirles un poco, no, es que les ha doblado respecto al corrector que marca la ley. Sí, te pongo un ejemplo. Sí, aunque se aparece bien, porque estamos en una primera toma de contacto. Vamos a, ahí luego ya entramos de lleno en lo que es nuestro debate. Es un poco para que vayan ustedes haciendo la posición de los contertores esta noche. Ramón, subida de tasas, yo no sé, subida de tasas o bajada, según como se quiera ver, porque también se bajó la tasa del IBI. Por lo tanto... Yo me estaba informando, me estaba preguntando, digamos, como yo me considero pueblo y me considero núcleo lejado de Rodilana y como un pueblo caro, yo cuando hablo con la gente de los pueblos de alrededor, digamos, se asustan o no entienden por qué Rodilana, estando a siete kilómetros, siendo un pueblo, tenemos los mismos impuestos como medinenses, pero no tienen las mismas obligaciones con nosotros, es decir, en cualquier tema, es decir, estamos a una distancia, somos un pueblo, los pueblos de alrededor tienen una tasa inferior, porque yo mismamente he mirado que mis coches pagarán la tasa en la seca y no en Medina, porque me sale más barato. Entonces, lo que hay que mirar, lo que hay que entender es el por qué, se puede subir una tasa o no. Como decía aquí el compañero, a lo mejor hubiera sido más coherente subir un euro a todos los vehículos y no a una rama específica un 30% o un 20%. Es decir, que no discriminas a una serie de vehículos y no a otros. Es decir, entonces, yo, y cuando hablo con los vecinos, o los vecinos hablan conmigo, es decir, y cuando van, por ejemplo, los concejales a Rodilana, les preguntan el por qué tenemos que pagar nosotros, si no tenemos los mismos servicios, pagamos como villa, pero los servicios que podemos tener como pueblo, que tienen otros municipios, no les concentran ni les podemos pedir. Como, por ejemplo, yo que sé, en verano cuando de diputación se mandan a la gente del paro, o las jornadas que cogen de cuatro horas a personas, y eso nosotros no lo pillamos. Entonces, si no pillamos esas cosas como pueblo, ¿por qué tenemos que estar con tributos del centro de Medina o de Medina del campo? Vamos a conocer la opinión de José María Magro al respecto sobre la subida de impuestos, subida de tasas o bajada, en este caso, como antes comentaba yo, el tema del IBI. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber de qué estamos hablando. Aquí no estamos hablando de una serie de tasas, sino que estamos hablando simplemente de dos impuestos. Un impuesto, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, y otro impuesto, que es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y dicho esto, tenemos que decir que no ha habido subida de impuestos, evidentemente, primero, porque el impuesto sobre vehículos inmuebles no ha subido, sino que ha bajado, precisamente en virtud de un acuerdo del Pleno que se adoptó el 31 de agosto del año 2015, y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, lo que ha supuesto ha sido una redistribución de ese índice corrector de turismos y motocicletas, en caso de los turismos, de más de 16 caballos fiscales, lo que se conoce como los caballos fiscales, que, bueno, quienes tenemos coches sabemos perfectamente diferenciar entre los caballos fiscales y los otros caballos. Y, por otro lado, otro de los puntos que se llevó en el Pleno, porque es de lo que estamos hablando, de la semana pasada, sí que era una tasa, que era la tasa por expedición de documentos administrativos. Esto lo quiero dejar bastante claro porque no es lo mismo una tasa que un precio público que un impuesto. Evidentemente, aunque la estructura de una tasa y la estructura de un impuesto pueden ser, en un formalismo, similares, cambia mucho respecto a cómo vienen regulados en la ley de haciendas locales. Dicho esto, y ya para entrar, si me lo permite, en el debate, sí que me gustaría aclarar dos cosas. La primera es que, bueno, está claro que el Partido Popular no ha leído el expediente del Pleno. Y lo digo porque en el propio expediente del Pleno sí que se hablaba de la necesidad de subir los impuestos, se hablaba de la necesidad incluso de que subiera o de que no se bajara el impuesto sobre bienes inmuebles, necesidad que se ha hecho caso omiso en virtud, precisamente, de ese acuerdo plenario, pero de lo que sí que se hablaba era de que había un tramo del impuesto de vehículos de atracción mecánica que no se había tocado desde hace bastantes años, que era el tramo al que me refiero. En el caso de los turismos, de más de 16 caballos y en el caso de las motocicletas, de más de 500 cilindradas. Dicho esto, la necesidad, yo no sé dónde no la ven el Partido Popular, o incluso a lo mejor no sé quién es asesorado, el decir que se tengan que subir ciertos índices, porque no todo se puede. Y de hecho no todo se puede y nunca se ha hecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué Rodilana tiene que pagar los mismos impuestos? Hombre, Ramón, me bastó a mí a negar ahora que en los últimos años no se ha hecho nada por Rodilana. No se ha arreglado la plaza. Claro, estamos diciendo, si es cierto, Rodilana ha tenido un perjuicio durante muchos años, donde era el Patito Fío, un municipio que estaba ahí a 7 kilómetros, pero que nos venía muy bien sus egresos. Nosotros adquirimos con los vecinos de Rodilana, y eso es innegable, un compromiso de arreglar poco a poco, como se pudiera, el municipio de Rodilana, y yo la verdad tengo que decir que estoy encantado cada vez que voy a Rodilana, porque me siento como si estuviera prácticamente en mi barrio de toda la vida. Ahora, también es cierto que ahí hay una serie de vacíos legales, y lo sabes perfectamente, Ramón, porque lo hemos estado mirando, sobre el tema de la naturaleza, de la titularidad de los bienes que forman parte de Rodilana. Juan Antonio. Bueno, pues en primer lugar me solidarizo totalmente con Ramón, creo que tiene toda razón. No es un comentario político, lo pienso de verdad. Creo que es un barrio de Medina, y como tal debe ser tratado. En una ocasión que estuvimos, Chema lo sabe a qué me refiero, nos comentaron una simple cosa que necesitaban, que no tiene nada, y dices, pues es que tienes toda la razón. Necesitáis, os hace falta, o sea, simpleza, no te piden grandes cosas, te piden cosas tan simples que muchas veces es un fontanero y te lo hacen una mañana. Cosas así. Bueno, dice Chema que no se han tocado estos cuatro impuestos en los últimos años. Claro, cómo se van a tocar, si es que vais a demostrar al por qué no se han tocado. Hemos subido el impuesto de los coches de 16 a 20 caballos, el de 20 caballos en adelante, las motos de 500 a 1.000 y las motos de 1.000 en adelante. Voy a poner un simple ejemplo, las motos de 1.000 en adelante, la ley te dice que mínimo tiene que cobrar el Estado 60,58 euros. Hoy van a cobrar 13,76, exactamente el 100%, el doble. Coches de 20 caballos en adelante, caballos fiscales, 112 euros te pide el Estado. Nosotros vamos a cobrarles el 100%, una subida de 55 euros, 224 euros. 224 euros van a pagar los coches que tienen 20 caballos en adelante. O sea, de 112 a 224. Claro, cómo les vamos a tocar este impuesto con el margen que están cobrando. O sea, yo no digo, no me meto si es mucho o es poco. Es cuestión de, yo creo que de un poco de sentido común. Esto que hemos tocado está ya súper explotado. No lo veo la situación. Nos decían en pleno que solo iba a afectar a 500 coches, 500 vehículos. Nos hemos estado informando y son unos 700 vehículos los que estarían afectados por esto y unas 300 motos. Arriba, abajo. O sea, lo que supone el 10% del parque de vehículos en Medina del Campo. Bueno, claro, estamos hablando de un 10% de los coches de Medina. Claro, según gana Medina, el 10% de la población de Medina es rica. Yo lo dejo ahí. Ramón. El tema de impuestos es decir, yo creo, vamos, imagino que todos los ayuntamientos, igual que hago yo, por ejemplo, con las fiestas, me hago un presupuesto de más o menos el dinero que puedo ingresar por pedir a empresas, a eso, y el ayuntamiento me imagino que será su presupuesto y agarrará números de dónde le pueda venir el dinero. Que puede venir de muchos sitios, de muchas funciones, sí. Que, por ejemplo, el tema del IBI que habéis tratado, es decir, yo he estado preguntando, por ejemplo, en Rueda, si no me equivoco, el baremo de Rueda, en Medina es el 0,84, en Rueda es el 0,55. En una moción que puso gana Medina antes de entrar en el grupo de gobierno, para que Gomenarro y Rodilada pagáramos el 50% del IBI como núcleo rural, que se puede considerar Rodilada y Gomenarro como núcleo rural, se aprobó y se dijo que se dejaba en stand-by, porque de momento no había tiempo suficiente para reducir ese impuesto en el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente ha venido y la reducción ha venido, la reducción que marca la ley o que está estipulado, que tiene que bajar del ripio, es decir, Rodilada y Gomenarro somos pueblos específicos, con ciertas características, que gracias a Dios, o gracias al ayuntamiento de los últimos seis años y al que nos hemos estado moviendo, tanto del de Gomenarro como del de Rodilada, se nos hacen más casos, se nos ve, venimos a debates, venimos a reuniones, nos hemos hecho presentes en las cosas, se nos ha correspondido con cosas, sí, pero tenemos unas necesidades que desde la última reforma que se hizo de Catastro, se nos dio un valor catastrado a nuestros terrenos que no lo tienen en realidad y pagamos una contribución que no es real al precio del valor que tenemos en nuestras viviendas. Entonces, nosotros, y me imagino que gente de Medina, que a lo mejor en Medina en la moto estarán igual, o en las claras sus viviendas, a lo mejor, claro, tenemos una tasa muy alta, es decir, en Pozaldez es el 0,70 y tantos, en Villavéz es el 0,70 y tantos, es decir, Medina tiene la tasa más alta, tanto en IBI como en impuestos de vehículos, en todo lo que es la comarca, y yo comprendo que el señor que venga a dormir a Medina, le empadrone su coche, le empadrone él en Bobadilla y pague en Bobadilla, en Fuentesol, en Carpio, en Campillo, que le salen mucho más baratos los impuestos, malo. Bueno, es que también hay una cosa muy clara, no me vas a mí a comparar los servicios que te da Bobadilla con los servicios públicos que te da Medina en el campo, vamos a ver. Evidentemente, el que algo quiere, algo le cuesta, y si no pagamos impuestos, no podemos estar en un sistema en el que no se pagan impuestos, es decir, el mero hecho de tener abierto el centro cultural integrado para que una persona vaya a un taller, ya implica un gasto al ayuntamiento, y eso se tiene que sufragar con un ingreso. Claro que en Bobadilla el impuesto sobre bienes y muebles es más barato, claro, pero es que Bobadilla da y ofrece al ciudadano de Bobadilla un 20% de todos los servicios que, por ejemplo, se da en Medina en el campo, claro. Es que aquí lo que queremos es estar en misa y queremos estar repicando también. No podemos pedir calles limpias, pero no pagar impuestos. No podemos pedir obras de teatro de calidad y no pagar impuestos. No podemos pedir tener todo y más, pero eso sí, a mí que no me suban los impuestos. Aquí hay una cosa bastante clara, es decir, los servicios cuestan y el dinero no sale de las pedras. El dinero, en el caso de las administraciones públicas, sale claramente de los impuestos, que es un principio constitucional, que no me lo estoy inventando yo, que eso lo dice la Constitución Española, además, en el título séptimo, donde se refiere a la economía nacional. Pero vamos a ser un poco de coherentes y, sobre todo, vamos a no querer engañar a la ciudadanía. Yo no sé las cuentas, Pesador, que tú te has hecho o quién te las ha dicho. Yo tengo aquí el informe de intervención, el informe que se sometió a debate y a votación en el punto del pleno. Y lo dice claramente. Motocicletas de 500 a 1.000 cilindradas. En el año 2017 pagaban la tarifa base ley. La tarifa base ley son 30,29 euros. La actual tarifa, en la ordenanza, te aparece como un 53,72 euros. ¿No? Muy bien. El coeficiente que se aplica es el coeficiente número 2, que supone un 12,77%. En concreto, 6 euros de incremento. 60,58 euros. Yo no sé dónde te has visto todos los 66 euros y pico que has dicho. No, no, el doble, mucho el doble. Claro, el doble. No, no, es que no es el doble. Es que no es el 100%. Es que el 100% del 53 es 100 y pico. No, no, yo no digo el 53. Digo de lo que pide el... No, 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 no. No, no, vamos a ver. Vamos a ver. La tarifa base. 30,29. Vale. El doble de la tarifa base. 53, claro. Pero es que el doble de la tarifa base ya le teníamos en el año 2010, casi. Hombre, no, señor Pesador. Sí, con la su... Hombre, hombre, ¿cuál era la tarifa base en el año 2010? Es que tenemos que hablarlo... Tenemos que ver todo y tendremos que echar cuentas. Se ha incrementado un 12,77 euros. 6 euros respecto... Es decir, 6,86 euros en el año 2018 respecto de lo que se paga. Ahora, que supone un 100% respecto a la tarifa base. No, 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 no supone un 100% respecto a la tarifa base. 30,29, 61, 60, con... No, 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 vamos a ver. ¿Y los impuestos que se queda en el Estado, dónde van? Vale, pero yo te digo que supone un 100%. Es que no supone un 100%. Por eso te digo que no tiene... No supone un 100%, porque el 100%... Si hubiéramos doblado al 100% el impuesto, no serían 60,58 euros. Estaríamos hablando de 120 casi. Casi de 120 euros. Es el doble. Porque no lo aplica sobre la tarifa base. Vale. Lo aplica sobre el incremento. Es el doble del mínimo que te exige el Estado. El doble de la tarifa base. No, no es el doble. Es el 12,77%. Lo tenemos aquí en los informes de intervención. Yo no sé ustedes cómo leen. Y te lo dicen además claramente dónde se lo sacan. Del artículo 95 de la ley de Haciendas Locales. El texto refundido. Pero puedo poneros más ejemplos. Por ejemplo, los coches de caballos fiscales de 16 a 19,99 caballos fiscales. Porque luego tenemos el segundo tramo que es de más de 20 caballos fiscales. Solo para automóviles. Evidentemente, no íbamos a subir, por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, como pretendía el Partido Popular, a los autobuses, que son un instrumento de trabajo. O a los camiones, que son un instrumento de trabajo. O a los tractores, que son un instrumento de trabajo. O a los remolques, que son un instrumento de trabajo. Decirlo todo. Que vosotros sí que queréis subirlos. Decirlo. Lo dijiste en la Comisión de Hacienda. Y lo dijo su portavoz. La misma calle lo desmentía todo. Claro. No, es que hay que venir aquí y ser un poco serios. Sí, pero yo esa noticia no la tengo. O sea, yo eso no. Bueno, pues no la tendrá usted, pero yo a la Comisión sí que acudí. Y lo dijo claramente. Y después de llamar también, después de decir que algunos ciudadanos serán bobos. Pero bueno, esos son otros debates. Que a mí me hubiera gustado que estuviera aquí para desmentirlo. Porque es muy fácil venir aquí, Javier, a entrevistarse contigo. Yo puedo soltar lo que quiera. Pero claro, detrás también hay testigos. Y en la Comisión de Hacienda Previa al Pleno, cuando se llevó esta propuesta y se explicó que la propuesta era sólo para los vehículos, 16 a 19 caballos fiscales. Para los vehículos, perdón, de más de 20 caballos fiscales. Y para las, en el caso del impuesto a su vehículo de detrás y mecánica, porque el resto está claro que no se han tocado. Para las motos de 500 a 1.000 y de más de 1.000. Y hubo quien dijo, además representando al Partido Popular, que por qué no a los autobuses, a los camiones, a los trazores. Claro, es que esos son instrumentos de trabajo. Esos son instrumentos de trabajo. Un autobús es un instrumento de trabajo. Yo no me voy con el autobús a comprar al Mercadona, por ejemplo. El autobús, si le cogera, le cogería para trabajar, ¿no? O el remolque. No nos vamos con el remolque a ver a nuestros parientes allí a Rodilana. Iba a decir, no, el remolque le cogemos para cosechar. Pues vamos a ser serios. No vamos a mentir. Se han subido un 12,77%. El coeficiente es el número 2. Y se han subido 6,86 euros. Y no lo digo yo. Esto lo dice el informe de intervención que se ha sometido a votación en el pleno. Si vamos a los plenos y no hacemos los deberes, pues luego pasa lo que pasa. Juan Antonio. A ver, yo te voy a decir, yo, como quieres entrar en el debate, te voy a decir claramente... No te voy a entrar en el debate. Sí, bueno. Es algo que he venido. Sí, vamos a ver. Los coches de 16 a 20 caballos, la tarifa base es 89,61. Hoy o pasado mañana van a pagar 179,22. Justamente el doble. Los coches de 20 caballos adelante... No pagan el doble porque la tarifa base es la que se aplica en el porcentaje. Vamos a ver, ellos no pagan el doble. No pagan el doble, pagan concretamente 55,93 euros más. No es el doble. Déjame que yo te dé los datos que yo quiero dar. No, que es que los cargos están aquí. Vamos a escuchar a Juan Antonio. Los coches de 20 caballos adelante, la tarifa base es de 112, que es lo que te exige el Estado. La ley, perdón. Lo que te exige el Estado. Y nosotros vamos a pagar 224 euros. En motos, motos de 500 a 1.000, la tarifa base es 30,29. Se va a pagar 60,58. El doble. Motos de 1.000 en adelante, la tarifa base es 60,58. Se va a pagar 121,16. El doble. Claro, yo es que aquí no veo margen de... Claro. ¿Y por qué no lo subes? Porque a ti te coge el Estado y te dice, mira, en el caso de los turismos de 16 caballos fiscales, ¿no? Te dice, la tarifa base ley es 89,61 euros. Y entre paréntesis, aunque no lo pone la ley, te dice el Estado, ¿qué es lo que yo me voy a quedar de lo que tú vas a recaudar? Claro, evidentemente, si lo ponemos en el 89,61 euros, ¿cuánto recauda el Ayuntamiento? Cero euros. Sí, vale. Claro, pero tú el porcentaje no le aplicas respecto a esa tarifa base ley, la aplicas respecto a la tarifa que tú tenías anteriormente, que es sobre lo que tú recaudas. Vamos a ver, Chico. No lo que recauda el Estado. El Estado tiene que recaudar, igual que tú has pedido tu vota, tiene que recaudar, porque tenemos una serie de servicios que, como tú dices, hay que mantener. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahí quiero romper una lanza, que tenemos que... O sea, nos puede parecer mal que nos suban un... A mí me parece mal este caso, porque es una subida, a mi gusto, sectaria, porque se suben solamente cuatro impuestos y a cuatro sectores determinados. Y es lo que a mí me parece mal. No se suben cuatro impuestos, se suben cuatro tramos en un impuesto. No le interrumpa el señor para que vaya terminando, porque tenemos que dar la palabra también a Ramón. Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes, como ha dicho Chema antes, que los impuestos son necesarios, tenemos que mantener una serie de servicios. Evidentemente, quitar el coche de aquí y llevarle a algún otro sitio a Ramón, lo único que hace es perjudicarnos, porque al final los servicios que Medina del Campo da se verían perjudicados si todos hiciésemos... O sea, eso tenemos que vender otra... Sí, sí, es lo más normal de decir, pero la gente que vive en Medina o que duerme en Medina porque es de otros pueblos, es decir, en Rodilana mismo, en Rodilana hay gente que está durmiendo, que es de Rodilana, pero sus vehículos les pagan la seca. Y es cierto, porque en Medina les sale carísimo. Entonces la gente va buscando su rentabilidad. ¿Qué hay que pagar impuestos, Chema? Yo lo sé que hay que pagar impuestos perfectamente y les pagamos, pero por mediar entre Medina de los dos y ser un poco, digamos, de coherencia o del pueblo, claro, y la persona que tenga, y a mí me pilla, por ejemplo, uno de los dos vehículos, me pilla, ¿qué distinción tengo de un coche y del otro? Bueno, si uno lo utilizo más para trabajar y el otro más para disfrutar. Es decir, es que es una manera de decir, bueno, gente que tiene más unas motos y unas cilindradas superiores porque se lo puedan permitir o no se lo puedan permitir o porque quieran presumir más, tenéis que cotizar más. Señores, si vamos a desgastar lo mismo, vamos a ir por las carreteras iguales o por las calles iguales. A lo mejor el barrio me hubiera sido subir un poco todo y a lo mejor hubiera sido una cosa más consciente. Es decir, hay que subir un... porque hay que recaudar impuestos, sí, perfectamente. Hay que recuperar dinero porque se va a perder del IBI, vale. ¿De dónde? ¿De la tasa? Pues subamos un poco todo, que a lo mejor sería más normal y no hagamos esas distinciones de que estos señores, porque tienen mejores coches o tienen una moto de más cilindrada, le vamos a subir más porque tiene más poder adquisitivo. Pero no, 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 yo no he hablado aquí de poder adquisitivo. No, no, te lo estoy diciendo yo ahora. No, 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 vamos a ver, es cierto que yo no tengo poder adquisitivo, pero de uno de los dos vehículos me corresponde. Sí, pero es cierto que tú tienes un principio constitucional, que es el que se aplica en todos los impuestos, que es el sistema progresivo. Eso nos lo dice la Constitución. Todos la defendemos cuando queremos en la Plaza Mayor, pero poco nos acordamos que hay un impuesto, que hay un principio, que es el principio progresivo del sistema tributario, Constitución Española. Yo eso no lo digo, lo dice la Constitución. Hay que acatarle y respetarla, ¿no? Vale, pero es que a mayores, si tú dices que tienes dos coches, uno de más de 16 caballos y otro de menos, estarás conmigo que el de 16 caballos. Que tampoco lo digo yo, que lo dicen los expertos, que te lo ponen en los papelitos del coche, contamina más, por ejemplo. Sí. Claro, pues entonces tendrás que pagar más, evidentemente. Bueno, pero en vez de subir un 10%, sube un 10%. No, 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 pagaba lo mismo, pagaba en la misma proporción que el resto. Exactamente. Pero el impuesto de rodaje es, por ejemplo, mi coche. No, pero ya pagaba más. Ya de rodaje pagaba más. O pagaba mucho más. A ver, entonces. La cuestión es esa. Claro, porque tiene más de entrada, evidentemente. Si a uno le sube, es que a lo mejor, es decir, cuando yo veo aquí los papeles vuestros, lo que se va a recordar son 20.000 euros. El Partido Automovilístico de Medina, no sé si dicen en el pendo, que eran 18.000 y pico coches. No, 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 no. Creo que son 4.000, 4.000 coches los que hay Medina al campo, con vehículos. Con 4 euros que a los demás le subes 10 euros y a los otros le subes 5 y ya tienes los 20.000 euros que se va a recabar a mayores. Y no haces una distinción entre gente. Pero es que no, vamos a ver, también tenemos nosotros aquí un tutum revolutum, en tu caso es lógico, en tu caso es lógico porque quienes no estamos allí es lógico que os hagáis estos líos. Vamos a ver, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica va a lo que se conoce como la saca general de los ingresos del ayuntamiento, es decir, se van para pagar todos los servicios públicos generales. Evidentemente hay, no como decía Pisa 2700, sino que hay en torno a 500 vehículos que tienen, bueno, cumplen con esos requisitos de los que estamos hablando. ¿Qué es lo que se dijo en el pleno? Es que creo que a lo mejor no se ha quedado bastante claro. Lo primero que se dijo en el pleno, ¿por qué tienen que pagar más? Bueno, pues hubo compañeros que hablaron de justicia social. A mí la verdad que puedo dar otros argumentos si al Partido Popular no le gusta ese argumento de justicia social. Puedo estar o puedo no estar de acuerdo en el caso, pero parece ser que, bueno, a tu portavoz cuando lo dijo un compañero, pareció como que la siento más. Bueno, vamos a ver, el primero, el medioambiental. Evidentemente ya venían pagando más, claro, y también venía pagando más. Un coche de 16, de 8 caballos fiscales venía pagando menos que un coche como el mío, que tiene 11 caballos fiscales. Claro, pero es que vamos a ver qué tramos nos han tocado en muchos tiempos. Pero son impuestos progresivos ya. Son impuestos progresivos. Son impuestos progresivos, pero es que esos tramos que se han tocado ahora son los que venían sin tocarse antes. Y tengo una estadística por aquí, te lo puedo decir. Es que es el margen que tienes, es que yo creo que no veo margen. O sea, te lo puedo decir, tenía por aquí la estadística. Es decir, en el año, por ejemplo, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para que nos entendamos a niveles generales, hasta 8 caballos fiscales, solamente tengo desde el año 2000. Se aumentó un 5,48% en el año 2002, ¿vale? Un 3,90% en el año 2004. Un 3,69% en el año 2007. Un 4,88% en el año 2009. Y un 3,01% en el año 2012. En el 13, 14, 15, 16, 17 y 18 no se ha subido. El impuesto, este mismo impuesto, de hasta 11,99 caballos fiscales. En el año 2002 se sube un 19,30%. En el 2004, un 4,02%. En el 2007, un 3,70%. En el 2009, un 4,89%. Y en el 2012, un 2,99%. Desde entonces, no se ha vuelto a tocar. Hasta 15,99 caballos fiscales. En el año 2002, 27,45%. Supone pagar 136,25%. En el año 2004, un 4%. En el año 2007, un 3,70%. En el año 2009, un 4,90%. En el año 2012, un 3%. Y estamos hablando de que esos mismos porcentajes se aplican, por ejemplo, a los coches de hasta 19,99 caballos fiscales. Pero no a los demás de 20. Casualmente, mientras que a un coche de hasta 11,99 caballos fiscales se le sube 19,30% en el año 2002, a los demás de 20 caballos fiscales se le sube un 10,09%. ¿No es hectáreo eso? ¿Eso no es hectáreo? Que se suba, por ejemplo, un 4,02% en el año 2004 a los coches de hasta 11,99 caballos fiscales y que se suba un 3,99% a los coches de más de 20 caballos fiscales en el año 2004, no es hectáreo. Que se suba un 3, en este caso, por ejemplo, mira, coincide. Pero que se suba, por ejemplo, en el año 2009 un 4,89% a los coches de hasta 11,99 caballos fiscales y se suba un 4,90% a los coches de más de 20 caballos fiscales en el año 2009, no es hectáreo. Según ustedes, según el Partido Popular, estos porcentajes tendrían que ser 4,89% a todos. Y se sube la misma proporción a todos los coches. Es que nunca se ha subido la misma proporción. Siempre se ha subido más a unos tramos que otros. Oye, que los tienes aquí. Y en el 2002, y en el 2004, y en el 2007, y en el 2009. Y no gobernaba el Partido Socialista en estos años, eh. Que los tienes aquí, eh. Y estos datos los facilitamos por la agencia tributaria, por el gobierno de España, que también es el Partido Popular. Es que si llegamos hasta aquí nosotros, le hemos debatido entonces. A ver, también vamos. ¿Por qué se subieron en su día los dos de año 2002? No sé si lo hubiera debatido. Debatería, pero otros. Claro, es que aquí... A ver, yo no quiero... Aparte, tampoco quiero centrarme en esta guerra de cifras, porque al final lo que hace... No, no te crees centrarme en guerras de cifras, sino claramente, porque sabes perfectamente que te quedas de pérdida. No, no, no. Yo te he dado las que yo creía que te iba a darte y no quiero seguir ahondando en el tema, porque al final la gente se va a aburrir, canto el número y no va... Quiero también hablar de la bajada del IBI. En agosto del año 2015, el Partido Popular, yo no estaba entonces, mi compañero del Partido Popular, propusieron una moción para bajar el IBI en Medina del Campo. Esa moción, por lo que me puede informar, está motivado porque ya en Medina creo que el IBI estaba... Creo que el IBI es altísimo y nosotros propusimos, pues, el Partido Popular propuso que sufrieran una pequeña bajada. Al menos que todo lo que no subiese sería, bueno, creo que este año se ha llevado a cabo por fin y personalmente yo me alegro que se haya... que por fin se haya... el IBI en Medina del Campo vaya a unos términos más razonables. O sea, en el año 2015, según comentaba que ayer la portavoz del Partido Popular, pues se presentó una moción precisamente para bajar el IBI y este año se ha conseguido. Y fue aprobada por unanimidad. Yo entiendo un poco también a Ramón, a los vecinos de Rodilana, pues, que tienen que pagar impuestos, pues, como si fuese una villa, una capital, y parece que ellos son zona rural, zona no es... parece que no es vivir igual en la Plaza Mayor de Medina que en la Plaza Mayor de Rodilana. ¿Te da esa sensación? Es que yo, pues, el ejemplo es muy sencillo. Es decir, personas que tienen vivienda en Rodilana y personas que tienen vivienda en Valladolid. Y no creo que sea Valladolid un centro de viviendas barato. Pagan más contribución en Rodilana que en Valladolid. Entonces, cuando... y ya no te pongo, en la seca, en Pozaldez, es decir, los pueblos de orilla, que, digamos, somos los que más habitualmente hablamos los de orilla. Como el tema del IBI es igual el tema del impuesto, por ejemplo, de construcción. Es decir, es que, claro, nos estamos cargando los pueblos. Y, claro, yo cuando, por ejemplo, me hice mi obra y no me gusta hablar, digamos, de otros temas de gente que no conozco, cuando hago yo mi obra de mi casa, de mi nave, claro, y yo pago el tributo de obra de un 4,27%, y lo comparo con lo que pagan en la seca, en Pozaldez, y ya no te pongo, por ejemplo, gente que conozco del otro lado de Tordesillas, no es que se rían de mí, pero dicen, vamos a ver, que en una obra de 100.000 euros has pagado 4.000 y pico euros de impuestos, cuando nosotros, bueno, porque se haga una obra en el pueblo, se queda alguien a vivir, o se haga una nave para trabajar, es decir, lo que son las leyes de Medina, es decir, en Rodilana no se puede construir una nave a menos de 500 metros del casco urbano, vamos a ver, en Rodilana no va a tener 20.000 habitantes nunca. Y tú necesitas una nave para tu trabajo porque tienes un terreno y no te dejan construir. El libro de Rodilana ya ha bajado el ripio, que era el del 0,84%, y le comparas con el de los municipios de Orilla, aparte de que el valor catastral le tienes, como si fueras de Medina, porque te han venido a ver, cuando se hizo la revisión en el año 2011, que fue la última revisión catastral que se hizo, claro, te han cogido en una época de bonanza, en la cual Medina del Campo tendría la bonanza igual que otros sitios, y tienes el valor catastral como si estuvieras viviendo en Medina del Campo. Y Rodilana no tiene el valor catastral ni el valor económico de una vivienda o una casa, una nave o un local que tengas, como pueda estar en Medina. Entonces, ese tributo pagamos como medinense. Los servicios, que gracias a Dios, gracias a algo ahora, ya que yo me muevo mucho, y la gente se mueve, lo que sea, tenemos más servicios, porque yo ahora mismo me estoy acordando, que yo se lo preguntaba al secretario cuando yo entré, el dinero que dio Zapatero, que estaba en el gobierno cuando los planes de obras, según el secretario, nos hubiera correspondido por un renting de habitantes unos 20.000 euros. Y claro, yo le pregunté, ¿dónde está ese dinero en Rodilana gastado? Y me dijo, no, está en Medina. A ver, si ha venido un dinero para Rodilana, ¿por qué no se ha gastado en Rodilana? Los planes provinciales sabemos que existen ahora y se hace algo, poco o mucho, encima con poco dinero, porque nos ponemos en contacto el ayuntamiento conmigo, ¿qué queremos gastar ese dinero? Rodilana durante 12 años no hemos sabido cuál era el dinero que se gastaba de planes provinciales, si a lo mejor ha venido mucho dinero. Velázquez Álvaro, cuando yo oigo las noticias, yo me puedo comparar con Velázquez Álvaro, que más o menos en los habitantes somos los mismos, y yo oigo que viene de diputación 55.000 euros para cambiar el alumbrado, y digo, ¿cómo? Si a los habitantes que tienen, ¿cómo le viene una obra de 55.000 euros? Pues coño, porque tiene su ayuntamiento propio, y yo no le tengo, ni a lo mejor y mejor o peor, no lo sé. Pero claro, la gente que lo oye y habla con gente, porque ahora mismo todo el mundo se conoce y todo el mundo habla, coño, que en Velázquez Álvaro llevan 55.000 euros que van a dar, y a Rodilana nos traen 7.500 para arreglar unos baches, y menos mal que se arregla. Entonces, claro, la gente ve un agravio comparativo muy grande con los pueblos de alrededor, que Gallinas ha prosperado, Pazaldés prospera, la Seca prospera, y nosotros nos quedamos estancados, y no avanzamos, no avanzamos, y no avanzamos, porque tampoco tenemos un recurso para avanzar, ni nos llega del ayuntamiento. Ahora que estamos en pleno proceso de separación de Cataluña y de España, ¿no se queda separar Pazaldés de Rodilana de Medina? Ayer me lo propuso el concejal de urbanismo, digo, según cómo se hagan los catalanes, así lo propondré yo, pero a lo mejor ya no, aparte que ya no se puede, te cita, yo no me quiero separar de Medina, yo creo que a nosotros nos iría muy bien con Medina, o nos tiene que ir muy bien con Medina, con una coherencia, es decir, lo que te he dicho antes, si en un pleno municipal se lleva una moción de gana Medina, porque por ley se puede a Rodilana y a Gómez Narro bajar el 50% del tributo del IBI, si se considera que son núcleos rurales de agrícolas, es decir, que nuestro trabajo es agrícola mayormente, pues oye, que la voluntad de los políticos, si lo estáis aquí, es muy buena y eso, pero luego hay que hacerlo efecto, hay que decir, y oye, si se recauda menos, pues a lo mejor si en Rodilana fuera un impuesto un poco correcto el de las obras, pues a lo mejor la gente daría más permiso de obra, o iría a pedir más permiso de obra y no haría las obras, digamos, a escondidas, como se están haciendo, que es que los ingresos tienen que llegar, pues entonces se puede buscar de muchas maneras, o de otras maneras más accesibles, pero claro, vas a hacer una obra en Rodilana, tienes que venir al habitamiento de Minas a pasar por urbanismo, la gente dice, mira, la hago los fines de semana, la hago a escondidas y me ahorro ese trámite, pues es que yo ahora mismo quiero hacer un cacho de obra, que he pedido presupuesto a una arquitecta, 1.500 euros me vale papeleo, y la obra en el tejado que voy a hacer me vale 1.000 euros, con lo que me ha pedido el albañil, que me va a hacer de la obra, me vale más el papeleo, que lo que me va a costar el albañil en hacer la obra en mi tejado, porque tengo que pasar por el ayuntamiento y pagar la tasa de obra, pues yo pasaré y pagaré, pero la mayoría de los vecinos no pasan ni pagan, porque lo ven natural. José María Magno. Bueno, sobre un poco, porque aquí hemos mezclado el IBI con el ISEO y demás, aquí hay que dejar bastante claro dos cosas sobre el impuesto de bienes e inmuebles. El impuesto sobre bienes e inmuebles, hasta el año 2011, la revisión catastral, es decir, la revisión del catastro, la referencia catastral que se tenía, era la del año 1996. En el año 2011, el alcalde de aquel entonces decide revisarlo, y hace una nueva revisión catastral que entra en vigor en el año 2012. Esa revisión catastral implica, por ejemplo, que se suba un 4% el impuesto de bienes e inmuebles de titularidad urbana, pero se mantenga en un 0% el impuesto sobre bienes e inmuebles de titularidad rústica. Si vemos un poco cómo ha ido evolucionando la subida del impuesto sobre bienes e inmuebles en todos los años, podemos ver que ha habido una subida en el año 2001 de un 6% los de titularidad urbana y de un 0,65% los de titularidad rústica. Por lo tanto, ya estamos hablando de que se han subido más a los bienes urbanos que a los rústicos. De un 16,01%, que fue una de las grandes subidas del IBI en el año 2004 a la titularidad urbana y de 12,50% en el año 2004 en la titularidad rústica. Estamos hablando de que en el año 2006 se sube el impuesto de bienes e inmuebles en el 3,31% en titularidad urbana. En el 2007 un 3,70% en titularidad urbana. En el 2008 un 2,19%. En el 2009 un 5,03%. Y casualmente nos vemos como en el año, por ejemplo, 2014 se sube un 0%. En el año 2015 se sube un 0%. En el año 2016 se baja un 4,39%. En el año 2017 se baja un 3,57%. Y en el año 2018 se baja un 3,66%. Dicho esto, tenemos que decir que no es el Partido Socialista el que ha subido los impuestos. Es decir, los impuestos venían, y lo vuelvo a repetir, desde el año 2001 subiéndose en torno al 36,13% de, en general, el impuesto sobre bienes e inmuebles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué la gente ha pagado más? ¿Por qué se encargó en el año 2011? No quiero decir con qué objetivo, por el anterior alcalde, una revisión catastral que sabía perfectamente que iba a subir el valor de esos porcentajes en los bienes e inmuebles, tanto de naturaleza urbana como de naturaleza rústica. Pero es que es muy chocante como desde el año 2005 hasta el año 2018 no se ha subido el impuesto de bienes e inmuebles en su faceta de bienes rústicos, solo en los urbanos. Si aplicamos la misma analogía que vosotros habéis aplicado con el impuesto sobre bienes, o sea, sobre el béisculo de tracción mecánica, diciendo que se beneficia a unos a subir los de mayor cilindrada que a otros, ¿aquí qué ha pasado? Porque si desde el año 2001 se ha venido subiendo el impuesto de bienes e inmuebles urbano, pero no el rústico, se ha estado beneficiando a unos y a otros no. Se ha estado dando más carga impositiva a unos que a otros. Claro. ¿Qué es lo que se hace ahora con el impuesto sobre bienes e inmuebles? Bueno, pues lo que se hace, que es lo que os he dicho, se bajará un 3,66% los impuestos sobre bienes e inmuebles a colación también un poco de todos estos acuerdos plenarios que se han venido realizando. Porque cuando hablamos de las tarifas impositivas, lo que se ha aprobado este año, claro, evidentemente es ya para el año que viene. Esto quiere decir que el recibo de bienes e inmuebles que se va a meter ya el mes que viene va con las tarifas de este año. Que no se confunda la gente, se tiene que aprobar ya en octubre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. También hay que decirlo. Esto sobre el impuesto sobre bienes, sobre el impuesto de bienes e inmuebles. Podemos decir, por ejemplo, de curiosidad, como la revisión catastral hasta el año 2012 era del año 1996, es decir, se estuvo prácticamente más de 10 años en revisar los valores de los bienes e inmuebles. De ahí, luego, las elevadas subidas. Hemos visto cómo se ha subido, por ejemplo, de un 0, o si hablamos de los coeficientes, en el año 2018 se aplicará el 0,81 y en el año 2011 se aplicaba el 0,81. Por ejemplo, estos son datos que tengo aquí, no me ha dado tiempo de imprimirles, pero les tengo aquí también un poco para cuando debatamos hablar con cifras. Sobre el impuesto de construcciones e instalaciones y obras. Pues, hombre, es lógico que cuando una persona haga una obra también tenga que pagar el impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras. Así te lo dice la Ley de Haciendas Locales y así lo hacemos todos. También es cierto que hablar del ICIO ahora mismo en Medinar Campo no es hablar de grandes cantidades porque el ICIO ha dado un bajón de más de 100.000 euros en los últimos cuatro años. Entonces, tampoco el ICIO es un impuesto que nos ayude ahora aquí a superar los problemas ni de Arrodilana ni de Comendario ni de ningún otro núcleo urbano. Y esto sobre el impuesto de bienes y muertes. Yo creo que cuando hablamos del ICIO supone más problemas. Como ha dicho Ramón, el hecho de tener que ir a la oficina de urbanismo y todo el papeleo, el tiempo de espera, lo que se tarda, que realmente es lo que vas a pagar del impuesto del ICIO. Tú en el impuesto dices, yo tengo que hacer una casa, tengo que hacer lo que sea, vale, pago y ya está, y a los 15 días estoy haciendo mi casa. Yo creo que el problema realmente de ese impuesto es el tiempo que se genera y los quebraderos de cabeza que supone... Pero ya no para una persona que se quiera hacer una casa, sino una persona que quiera montar un negocio. Al final se le pasa de la cabeza por el mal funcionamiento de la oficina de urbanismo. A raíz de lo que decía Chema, las subidas del... Me quedo con este dato, el 36-13% en el IBI. Está claro que yo no me hago responsable de otras cosas que hiciese el Partido Popular. Entre otras cosas porque desconozco la voluntad con la que se hizo. Estoy de acuerdo que se subió, pero la cuestión es a dónde hemos llegado. Hemos llegado a un IBI altísimo. Yo entiendo que si vosotros, Chema, sois conscientes, igual que lo somos nosotros, de que el IBI es tan alto en Medina del Campo, no sé lo que se paga en Madrid. Pero hay mucha gente que lo compara con el IBI y se paga en Madrid, incluso superior. Pues es cuestión de voluntad de bajarlo. Yo te digo yo que el IBI de Valladolid, con el valor catastral de una vivienda rodilana y en Valladolid, paga menos el de Valladolid que el de Medina. Por eso, si estamos de acuerdo en ello los tres, aquí lo que estamos, es que el IBI es caro porque se ha subido hasta esos niveles. Que vuelvo a repetir que desconozco el porqué porque no estaba en ese momento y desconozco qué motivo ha llegado a esa subida. ¿Por qué no tenemos esa voluntad de bajarlo? Ya, pero o sea, reunirnos, juntarnos, decir vamos a bajar el IBI, a ponerlos, que sea por lo menos, claro, y esta gente lo sufre en cantidades mucho mayores que nosotros. porque la moción de Gana Medina pidiendo reducción del 50% del IBI en Rodilana, yo entiendo que, desconozco cuándo se hizo porque no tengo la fecha, por eso he puesto aquí el año entre... Se hizo en, ¿cuándo fue? El 2015, el último de 2015, yo creo que ya no hay un... Si yo no entiendo que no estaba en el gobierno. No, tú no, vamos. No estaba en el gobierno, no. Pues yo creo que ahora que se encuentra en el gobierno de Gana Medina, es el momento de hacerlo. Y yo creo que es de justicia, ¿eh? Te lo digo de verdad, Ramón. Si yo entiendo a Chema, es decir, cuando da a sacar la relación de, digamos, de los últimos años, que en vez de subir el IBI se ha bajado y se ha bajado el renting, digamos, de la cotización que hay que pagar sobre tu valor catastral. Pero si el problema no es el bajar o eso, el problema es el no subir, es decir, la subida brutal que se hizo en el año 2011, la revisión catastral, que se dio un valor, que justo era cuando, digamos, estábamos empezando toda la crisis y a mucha gente se le dio un valor catastral, justo, digamos, en el momento que se estaba empezando a ahogar la gente. Y ese año subió el IBI porque a lo mejor el renting que había que pagar no subió. El problema es que así, a ti te valora a lo mejor de un terreno de 30, que le suben a 60, pagas el doble. Yo de un año a otro, a un año a otro, del año 2011 al 12, cuando yo no llegué a pagar el doble, pero casi tenía la misma vivienda. Y fue por esa valoración catastral que se hizo porque si se hubieran hecho las cosas bien y en el año 2000 se hubiera vuelto a hacer la revisión catastral, no habría habido tanta subida en los periodos de crisis. Claro, es que yo, por ejemplo, como nadie veía la crisis... La misma vivienda pagué casi un 50% más en el IBI siguiente, claro. Ahora, voy a decir una cosa, Ramón, en Medina del Campo hemos echado a andar un mastodonte de gasto que habría que ver si en términos reales podríamos, estamos en condiciones de bajar el IBI o no. Ya. Que tenemos un mastodonte echando en gasto el ayuntamiento de Medina del Campo... Y no por echar un cable a Cheva, porque no voy a echar ni cables ni a ti ni a Cheva. Yo, y como dice Javier, suelo ir a su estilo a los plenos, y eso, de los últimos 10 años aquí, el presupuesto del ayuntamiento de Medina ¿cuánto ha bajado? 6-7 millones de euros. Muchos más millones de euros. Entonces, te quiero decir, 6-7 millones de euros son muchos millones de euros de inversiones y de gasto corriente que ahora mismo Medina tiene un gasto corriente muy grande, porque tenemos piscina cubierta, polideportivo, camboza de atletismo, no sé qué. Hay muy. Tenemos o queremos tener un ritmo de vida muy alto o muy, digamos, a nivel de que no nos falte una infraestructura en pista de pádel, en pista que me parece muy bien, que hay que dar todos los servicios, pero muchas veces hay que ver si tú lo puedes mantener. Es decir, yo, es una anécdota decir, en Villaverde puse una fuente que no sé cuánto le valió, 10, 20, 30, 40 mil euros, no lo sé. Claro, pero luego el problema es mantener esa fuente para que funcione y tenga la luz y tenga todo, bueno, a lo mejor cuando tienes dinero, sí, pero cuando te venden la vaca flaca, a lo mejor la fuente no tiene agua o no la puedes mantener. Entonces, hay que echar un poco, hacer muchos números, que me imagino que Hernando hará muchos números y contrastar, la oposición tendrá que contrastar con el grupo de gobierno si se puede permitir todos esos gastos o no se puede permitir y la subida de impuestos. Yo también te digo una cosa, si al Partido Popular de España, el señor Montoro, el ministro de Hacienda, por ejemplo, llegara y dijera que nos quita la regla de gasto o que los remanentes que tenemos en las administraciones públicas las podemos gastar en todo lo que queramos, no haría falta tener que subir el impuesto de bienes y moles para mantener todos esos servicios. Pero claro, cuando a ti te viene un ministro y te dice que tú tienes 17 millones de euros en un presupuesto, pero que no te puedes gastar más que 16, pero que de esos 16 millones de euros tienes que destinar, dos para pagar deuda, uno para inversiones y el resto ya para lo que quieras. Pues hombre, si no das autonomía a los ayuntamientos para poder gestionar sus recursos, evidentemente no vamos a poder más que andar jugando con las habas contadas que tenemos. Pero, y no es por contestarte, pisador, que ya sabes que además te digo las cosas con mucho cariño, pero es que sabes perfectamente que no se puede bajar más el IVI de lo que se baja porque ya la intervención municipal en el informe de la liquidación del presupuesto general de 2016 que leímos o que al menos tendríamos que haber leído todos los concejales que formamos parte del pleno ya nos dijo precisamente que se incumplía la regla de gasto. Evidentemente, cuanto más ingresos se bajen más vamos a cumplir la regla de gasto. Con lo cual, no, pero tampoco vayamos mintiendo a la ciudad. No, no, yo no estoy mintiendo soy realista. Se va a bajar este año pero lo más probable que no se pueda aplicar un tipo de grabado más bajo a partir de ahora. Esto tampoco quiere decir que el año que viene se haga una subida tremenda, ¿no? Evidentemente no va a subir pero tampoco va a bajar porque precisamente estamos muy atados de pies y manos con todas esas leyes hacendísticas que hay ahora mismo en especial la conocida como ley Montoro que por ejemplo es lo que te digo la ley Montoro no permite al ayuntamiento gastar los 17 millones de euros que tiene en todo. Por ejemplo, si pudiéramos si pudiéramos no necesitaríamos ni siquiera ni andar estoy convencido pidiendo patrocinadores para muchos eventos pero claro es lo que nos dice la ley de hacendas locales más luego tenemos que pagar una deuda que ya sabemos que aunque se ha ido rebajando de 13 millones a cerca de 5 millones de euros este año pero oye quien en su día refinanció la deuda también lo hacía pensando en lo que podía pasar en estos años y es una pena porque no está aquí en esta mesa. Bueno, vamos con la última ronda ya para ir poco a poco cerrando nuestro debate Juan Antonio. Bueno, pues yo creo que un poco entre un poco Medina del campo es fruto de varios gobiernos de varios colores y hemos llegado a esta conclusión que es la Medina del campo que tenemos hoy está claro que bajar los impuestos supondría que tendría que adelgazar el elefante el mastodonte como he dicho antes sería inevitable o sea yo no puedo yo claro yo podría decir es que hay que bajar los impuestos tal como acabo de decir pero claro realmente soy consciente de que para hacer eso el mastodonte tiene que adelgazar claro y esto te vuelvo a repetir el fruto de todos el fruto de todos y también vosotros que lleváis 6 años y habéis creado actividades actividades nuevas que esas cuestan dinero y eso hay que mantenerlo y eso se mantiene fruto de los de los impuestos del IBI y de los que pagamos los medinenses Ramón yo escucho al Partido Popular y dice el titular es el Ayuntamiento de Medina sube los impuestos porque ha subido las tasas de los vehículos y demás escuchas al Partido Socialista el Ayuntamiento de Medina baja los impuestos porque baja el IBI ¿con qué nos quedamos de las dos cosas? pues que nos quedamos con las dos pues como como ciudadano que los impuestos hay que pagarles las cosas hay que mantenerlas lo único que queremos bueno que las cosas los impuestos lo que tengamos que pagar sea lo mínimo posible no lo mínimo sino lo que se ajuste a la ley y luego según los servicios que el Ayuntamiento pueda dar y hasta donde pueda llegar es decir que hay que pagar los impuestos y que se suben pero a lo mejor en vez de intentar subir solo a un ripio de gente un poco más a unos y un poco menos a otros y a lo mejor se colabora a todo el mundo entonces yo como ciudadano pues si hay que pagar un poco más lo pagaré uno pago un coche pago más y el otro menos pero si me hubieran subido los dos pues a lo mejor se sacaba el mismo dinero y no se sangraba a unas personas que a otras que oye cada uno en su casa sabe la economía que tiene pero bueno el ciudadano tiene que pagar y los políticos tienen que gobernar y tienen que gestionar entonces hay que intentar que lo que tú pagas sea productivo y el ayuntamiento pues con el dinero que saque que tire para adelante y tengamos buenas fiestas de San Antolín y que a todos los vecinos nos llegue la barredora y nos llegue el empleado del ayuntamiento a taparnos el bache de la calle José María Magro poco más decir de todo lo que se ha dicho que no se puede ir o engañar o querer engañar a la ciudadanía el impuesto sobre bienes inmuebles se ha bajado en este pleno lo hemos aprobado además por unanimidad de todos los concejales lo que he dicho antes está claro que esto no quiere decir que el año que viene vuelva a haber una bajada eso se tendrá que ver en octubre del año que viene que es cuando se analizan los ingresos y sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica no es cierto que se quiera hacer que pañen unos más que otros es que históricamente lo vemos aquí con cifras han pagado más siempre unos que han pagado otros y para equilibrar esa balanza lo que se ha hecho ha sido subir precisamente el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los vehículos de mayor cilindrada pues estamos hablando de un pleno que fue el pasado lunes la subida y la bajada de impuestos y de tasas ya tenemos otro pleno ahí encima el próximo lunes pisador 7 puntos en el orden del día un pleno pues se va hasta el 25 de septiembre sesión ordinaria resolución de la alcaldesa y del concejal delegado de tráfico del mes de septiembre modificaciones en cuanto al ejercicio de delegación de las funciones de la secretaría de las comisiones informativas asuntos de urgencia y emociones no sé si hago en la resolución de la alcaldesa no sé si irá algo no lo sé pero vamos iremos corriendo esos puntos hasta que lleguen las mociones y las mociones pues cada grupo presentaremos las nuestras y se debatirán y será lo que engorde un poquito el pleno Ramón estarás presente en el pleno ¿no? el lunes esperemos espero estar esperemos verle por motivos de trabajo si puedo ya sabe que yo no me importa asistir pero vamos las mociones eran lo que den un poco de emoción al pleno porque ahora ya como dijo Fidel eso se trae todo mascado porque las comisiones y la junta de portavoces que en parte está bien antes eran se hacían más largo los plenos yo estaba hasta las 12 casi de la noche en los plenos entonces bueno porque cada punto se debatía o se debatía la mitad de los puntos entonces eso ahí se ha avanzado bastante entonces bueno las emociones no pondrán la emoción José María Magro es cierto que hay un hay un acuerdo entre los cuatro grupos políticos en esta legislatura de que si se puede discutir todo en las comisiones y llevarse más o menos masticado los asuntos a los plenos para una cuestión de economía y formalismos bueno pues tampoco estar ocho horas debatiendo sobre algo que ya hemos estado tras ocho horas debatiendo cuatro días antes entonces es lo que es lo que se plantea como también se plantea un poco que los debates tanto de las mociones como de los puntos que pueda haber debate se pueda realizar de lo más rápido posible también para no primero para que el ciudadano entienda los argumentos y las posturas de cada grupo político y segundo también para que podamos no agilizar porque cuando decimos agilizar los plenos parece que es que queremos sentarnos e irnos corriendo sino también un poco para bueno pues hacer que se pueda entender mejor el debate que hay que también es muy importante nosotros presentaremos una moción al pleno ya la tenemos prácticamente preparada mañana se la presentaremos al resto de grupos políticos en la junta de portavoces y esperemos como decimos siempre contar con el apoyo que mañana creo que es el último día para que presentar a moción de forma ordinaria mañana si se presentarán de portavoces su pertinencia y aprobar la urgencia bueno por todo lo que ustedes han visto y han escuchado saquen sus propias conclusiones gracias José María Magro Ramón Pietro y Juan Antonio Pizados gracias todas las noches